Hello, hello amigos y amigas, bienvenidos a una nueva transmisión y del corazón de San Salvador me he venido hasta este lugar para mostrarles la nueva plaza que va a ser para todos los salvadoreños, miren que chulada, ahorita me pedí un cafecito y es que esta plaza me vaya a frustrar por acá. Me estoy alejando para que ustedes vean más de lejos el coffee shop, miren que bonito, yo se los mostraba en el video que vine a producir acá hace unos días que habían terminado toda la arena que lo estaban preparando todavía el coffee shop, pues ahora ya está terminado, que bonito y lo mejor de todo es que hay fuente también para que podamos ver, ya vamos a dar un recorrido, ya vamos a dar un recorrido extenso, nos vamos a ir por aquel lado de la arena nacional Adolfo Pineda, así que no se me desconecten, la noche es joven, la noche es larga, pero mis datos no, pero la noche es larga, la noche es larga. Vaya miren, qué bonito, qué bonito, sí, es el café que está a la par de la arena Adolfo Pineda, sí, ese les estoy mostrando, exclusiva, exclusiva, por el canal de Chepe Vlogs SB, exclusiva. Y nada, aquí ya vinieron varios a grabarlo, verte ellos soñando por aquí. ¿La fuente quieren ver? Bueno, vamos a ver la fuente, en lo que preparan mi cafecito. La fuente es la misma modalidad, ah, ya está mi café, miren, espérenme, espérenme. Ya vamos a ir a ver la fuente, solamente quiero probar el café para darles el ok. Por aquí está, aquí la cipota se pidió, ¿qué era? Un frappé. Yo me pedí un coffee ice, vamos a probar café marca El Salvador, ahorita, vamos a poner esto acá. Te mandas con los videos, me pusieron aquí el nombre, muchas gracias, de verdad, gracias a ustedes por ver aquí el contenido. Vamos a ver, este es el coffee ice. Huele súper bien, huele súper rico. Qué rico está. Ay, qué rico. Para los que disfrutan de saborear las notas intensas del café, no me vas mucho a la mesa y no me va a caer esto. Para los que disfrutan de las notas intensas del café, pero que no les gusta el café caliente, pidan un coffee ice. Van a sentir las notas del café, esas notas intensas y heladito. Ay, está rico, está rico. Ya le vamos a preguntar aquí a la cipota cómo está ese frappé. Vamos a mover por aquí. A ver, ¿cómo está? Hola, hola, buenas noches. Dale, va, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Ya lo probé, está rico. Está delicioso. Yo también nunca habíamos probado el café de El Salvador y está riquísimo, riquísimo. Chep es más amante del café que yo. A mí me gusta más así en frappé o cualquier tipo de frozen, pero está delicioso. El sabor, riquísimo. Ojo, y cuando decimos que no habíamos probado el café de El Salvador, no quiere decir que no habíamos probado el café de acá, sino que la marca es el café de El Salvador. La marca, exacto. La marca. Sí, porque se puede confundir, me puede enfunar ahí en la red. No, no, no. La marca es el café de El Salvador. Está... Ay, qué rico. Ya voy a preguntar si tiene bolsitas para llevar. Está bien rico, bien rico. Ya lo escuchábamos ahí a la señorita. Marca número uno, marca a nivel mundial. Hoy sí, ya lo probé. Vamos a conocer la fuente. Ahorita le doy vuelta a esto. Allí en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Ice Coffee. Ah, ok. Y el Merduran, gracias ahí por la corrección. Ice Coffee. Coffee Ice, había dicho yo. Es que pues sí, verdad. Yo apenas ahí puedo hablar castellano, español, portugués. Bueno, miren, ahí está la fuente. Miren, qué chulada. Aprovechemos de verla, que no han puesto música ahorita, porque es la misma modalidad que en la Plaza El Divino Salvador del Mundo. Está la fuente, el show del agua, las luces, con música. Pero ahorita pues la han dejado descansar. Amigo Mike, los precios, ya te voy a confirmar. Lo que pasa es que ya lo dijo al principio la chica. No sé si alguien podría hacer ahí el favorazo de apuntar ahí los precios en el chat. Ah, miren. Y lo chévere de que esta plaza ya está habilitada al público. La calle está cerrada todavía. Me imagino que ya después de la gala final de Miss Universo, que va a ser este sábado 18, van a habilitar la calle para el tránsito vehicular. Pero tránsito peatonal, las personas ya pueden ingresar por acá. Miren, qué hermosura. Y quiero recalcar que este espacio era tierra. Esto era un terreno que yo creo que funcionaba como parqueo, pero estaba abandonado. Ahora pues se ha hecho esta plaza para el sano esparcimiento de los salvadoreños. Y por aquí ya tenemos varias personas, miren, disfrutando de esta plaza. Ahorita no se mira así de lleno porque quizás la gente piensa que esta plaza no está habilitada para el público en general. Pero sí, esta plaza ya está habilitada. O sea, usted venga, camine por acá. Y va a disfrutar de esto. Y por supuesto, si viene a los horarios de la cafetería, disfruta ahí de un café marca El Salvador. Miren qué chulada de puente. Me gusta tu profesionalismo, dice el Marduna. No, hombre, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué lado es? Esto es a la par de la Arena Nacional Adolfo Pineda. Vaya, allá tenemos la arena, miren. Antes gimnasio nacional, ahora es Arena Nacional Adolfo Pineda. No lo digo yo, las autoridades publicaron el nombre. Aquí tenemos el coffee shop. Esta es la placita. Y aquí tenemos la fuente. Donde había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Vamos a ver. Descansa un rato la fuente y luego se vuelve a encender. Por ahí anda un peque, disfrutando. Yo creo que aquí sí le gané a cinco. Yo creo que en esta sí le gané a cinco. Cinco me ganó en el restaurante de La Vinaez. Bueno, yo le gané a cinco en ingresar a La Vinaez. Cinco me ganó en entrar al comedor de La Vinaez. Al restaurante, perdón. Y yo le acabo de ganar a otras cinco. En venir acá y le dicen. Chepe te ganó. Chepe ya fue a probar el café de El Salvador. Elmerduran, muchas gracias por ese aporte del canal. Díganle, díganle a cinco cuando se conecte en vivo. Hey, Chepe ya te ganó. Chepe ya fue a probar el café de la nueva plaza. En la Arena Nacional Adolfo Pineda, díganle a cinco. Quiero ver, Danfer, por aquí me escribiste. Quiero ver qué me pusiste. Tengo entendido que a pie hay que ingresar por el momento. Sí, Danfer. El ingreso con vehículo todavía no. Recordemos que también en la gala final de Miss Universo va a haber un dispositivo de cierre de calles alrededor de la Arena Nacional Adolfo Pineda. No está habilitado el tránsito vehicular. Después de lo de Miss Universo, sí. Ahí sí. Y los salvadoreños pueden dejar su vehículo al interior del Museo Team Marine. Por este lado, no se ve, ¿verdad? Pero ahí está, a la par. Team Marine, ahí pueden dejar los vehículos. O en los pasajes aledaños a este lugar donde se ha permitido parquear. Buenas. protestar, pero... Que soporten. Sí. Está cambiando mucho El Salvador. Muchísimo. Para bien. Excelente. Invita ya a las personas a que se vengan a conocer esta plaza. Sí, que vengan. Ya mañana es la final y ya queda libre esto para que venga todo el que quiera ver. No sé si se va a poder entrar para ver. Vamos a ver si... Vamos a averiguar si se va a poder ingresar. Sí, después se va a poder. Pero ya la plaza pues ya queda abierta al público en general. ¿Qué otro evento hacen? Para mí hasta esto, ¿verdad? Qué bonito todo lo que han pensado. Excelente, caballero. Muchas gracias. Un gusto conocerlo. Bendiciones. Ah, miren qué chivo. Miren qué espectáculo. Qué bonito. Me gustan sus videos. No me los pierdo, dice Rosa. Muchas gracias. El Chepe, ¿qué nítido se ve tu video? ¿Con qué cámara transmitís? Con el teléfono, amigo. Transmisiones en vivo la hago con el teléfono. Ya mis videos que ya grabo y produzco, sí ya es con cámara. Ever, Baquerano. Gracias por estar aquí, amigo. Miren. Más de 700 conectados. Vamos a llegar a los 1.000. Vamos a pasar los 1.000 conectados. Compartamos, compartamos, amigos. Vengan a conocer esta plaza. Si usted se encuentra en El Salvador, venga a conocer esta plaza. Me estaban contando la chica del café que mañana, sí, viene cierto, es la gala final de Miss Universo, pero la plaza va a estar accesible para el público en general. Ya pusieron la música, miren. Va a estar habilitada para el público en general. Así que usted puede venir a la plaza. Venga. Venga a conocerla. Mire qué bonita está. Con espacios para que se pueda sentar, para que se pueda relajar. Hay diferentes zonas verdes por acá. Vamos a dar un recorrido por fuera, para que ustedes la vean. Miren, por ahí están varias personas llave, sentadas, disfrutando del ambiente en esta plaza. Les vuelvo a mencionar, ahorita no se mira mucha presencia de personas porque, permítame, solo quiero salir de aquí por la música. Buenas, buenas, señorita. Ando transmitiendo en vivo para mi canal. Mire, qué tal, cómo le ha parecido el cambio que ha dado toda esta zona? Muy bien, muy bonito. ¿Le gusta? Sí, está muy bonito. ¿Ya fue a la fuente de allá? Sí, también. ¿Qué tal le parece? Excelente. Toda la infraestructura que han hecho está súper bonito. Muy bonito. ¿Cuál es su favorita de las mises? Ah, la de Guatemala. La de Guatemala es su favorita. Sí, es mi favorita. Ok, pues invita a los salvadoreños para que vengan a conocer esta plaza. Así es, los invito a todos para que vengan a conocer. Pues toda la infraestructura está muy bonita. La verdad que, bueno, como salvadoreños creo que hemos quedado bastante impactados con toda la infraestructura que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, está bastante familiarizado, ¿verdad? Con lo que es en realidad el país. Así que invito a todos para que vengan en familia, ¿verdad? O con sus amigos para que puedan venir a disfrutar de lo bonito que está este lugar. Excelente, pues muchas gracias. Que sigan disfrutando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, miren, aquí está parte de la infraestructura de lo de Miss Universo, ¿eh? ¿Qué lugar me recomiendas para vivir en El Salvador? Preguntan aquí en el chat. Uh, parece que aquí hay muchos lugares. Pero depende del presupuesto, depende de lo que buscas. Aquí voy ya enfrente de la Arena Nacional Adolfo Pineda. Miren qué bonitas las plantitas. Tony Escalante, bienvenido, muchas gracias. Sí, 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 este café, mira, no es mentira. Este café está súper rico. Quienes van saliendo por ahí. Creo que es alguna delegación de Miss Universo. Sí, es alguna delegación de Miss Universo. Bueno, tenés que venir, Tony. El café está bien rico, de verdad. Bueno, yo pedí un nice coffee y está bien rico. Bueno, vámonos, no vayan a sacar porque veo que andan con tours por aquí. Y todo, ven que me sacan cosas de aquí. No, evitemos, evitemos. Sí, porque andan con tours y veo que son personalidades importantes. El diseñador del escenario iba ahí y dicen por aquí. Ah, de verdad. Ah, bueno. Bueno, movámonos, gente. El señor que pasó ahí es el que hizo el escenario. Dicen, ah, qué bueno, mira. Anda viendo entonces, supervisando todo por aquí. Sí, pero mejor evitemos, fíjense. Movámonos de ahí. Miren qué chivo. Ah, pues les decía que el café está súper rico, de verdad. Café de El Salvador y es un café, bueno, a mí me gusta el café intenso. Y la verdad que ese café cumple con mis expectativas de café intenso. Saludos hasta San Miguel, al carnaval. No, amigo, no, no voy a ir al carnaval. Elia dice que tú eres, José Méndez, tú eres el mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Es el pelón que diseñó, dice, el escenario, dice. Ah, de verdad. El señor que iba ahí, quizás. Ah, por aquí viene, miren. Ahí va. El diseñador. Del escenario. Lo quisiera entrevistar, me muero de la cana por entrevistarlo, pero no se va a ver bien. Hay que seguir protocolos. Bueno, sigamos. Por aquí ya están con los preparativos, miren. Eres muy buen comunicador, dice Rogelio. Muchas gracias. Un saludo hasta Costa Rica. Miren qué detallazos. ¡Qué detallazos! ¡Qué detallazos! ¡Ey, ya pasamos los mil conectados! Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ya vimos ahí parte de la fachada de la Arena Nacional Adolfo Pineda. Por esta parte van a tener también espacios para sentarse, miren. Espacios iluminados. Esta es la taquilla o boletería. Hasta allá se me va la voz. Recuerden que hemos venido del centro histórico para acá. Dos transmisiones en vivo, seguiditas casi. Estos espacios son para que nos podamos sentar en la noche. Cinco andas de vacaciones, dicen por aquí. En serio, ahí me los saludan a cinco. Muy buena onda, cinco. Yo lo respeto mucho. Por todo este espacio, miren. Está iluminado. Aquí se van a poder sentar también. Y yo me olvidé de mi café. Pero vale la pena porque les estoy mostrando todo esto. Todo lo que ustedes y yo vamos a tener. Todos los días, a toda hora. Ahora ya se imaginan el ambiente en diciembre. Si bien es cierto, decoren o no decoren, iluminen o no iluminen con decoración navideña o algo. Pero ya de por sí, en diciembre, los salvadoreños nos gusta salir a diferentes plazas. A tomar café, a disfrutar de los vientecillos, ¿verdad? Del clima súper heladito que se pone para esa época del año. Y pues ahora vamos a tener más espacios. Vamos a tener más plazas. Vamos a tener más lugares céntricos. Eso es lo mejor de todo. Céntricos para que podamos disfrutar. Miren, les quiero pedir disculpas si no logro leer algunos comentarios en el chat. Pero pasan bien, bien rápido. Así que les pido disculpas. De verdad, no es mi intención no leer. Sino que algunos se me van súper rápido. Y ya de noche pues me falla un poquito la visión. Miren, todo esto iluminado. Todo esto. Es cierto lo que decía el señor, que aquí era un terreno, era una porción de tierra donde parqueaban buses y parqueaban vehículos que venían al Museo de los Niños Timarín. Y pues ahora se ha transformado en esta bonita plaza. Yvette Flores dice, decí por favor que cuiden, que no tiren basura. Ahora sí, por favor, por favor, miren. Yo de verdad en cada transmisión les hago énfasis en eso, en que no tiren basura. Por favor, cuidemos estos espacios. Los jóvenes, por favor, cuiden estos espacios. No vengan ahí con las latas de aerosol a hacer las firmas que andan haciendo. No, hombre, cuiden estos espacios. De verdad, miren, es tan bonito ver a las familias salvadoreñas reunidas. Disfrutando de estos espacios de calidad, dignos. Y que venga un joven con una lata de aerosol ahí a hacer una firma que ni se entiende lo que dice, pero ahí llegan a... No, eso se ve súper feo. Y por favor, la basura siempre en su lugar. Es lo que yo les decía. Este lugar pues ya está habilitado para los salvadoreños. Miren, poco a poco, fíjense, poco a poco las personas vienen a descubrir este lugar. Me imagino que las personas piensan ahorita de que este lugar no está habilitado al público. Pero sí, la plaza ya está habilitada al público. Yo les vine a hacer un video hace unos días que la estaban terminando. Faltaban detalles. El coffee shop lo estaban arreglando, le estaban poniendo las luces. Bueno, usted puede ver ese video. Yo les daba ese adelanto, les dejé ir ese adelanto. Pero ahora sí, ya está habilitada. En ese momento no estaban dejando ingresar, apenas estaban colocando el sistema de la fuente. Pero ahora sí, ya está habilitada. Véngase con su familia, venga a disfrutar de este espacio. Si viene exactamente, digamos, esta noche de esta transmisión en vivo, con el vehículo no va a poder ingresar. Si viene el 18, que es la gala final de Miss Universo, tampoco va a ingresar con el vehículo. Pero a pie sí, obviamente a la Arena Nacional Adolfo Pineda no va a ingresar. Porque obviamente hay que tener entradas para ingresar. Pero aquí a la plaza sí va a poder venir. Miren qué bonito. La fuente. A la plaza sí va a poder ingresar. No necesita entrada, no va a pagar nada. O sea, solo viene, deja el carro estacionado por ahí después del 18 de noviembre, que es la gala final. Y pues se viene a disfrutar de esta plaza. No va a pagar nada más que el cafecito, ¿verdad? Y los precios no están tan, tan, tan elevados. O sea, están realmente a un precio accesible. Cualquiera podría pensar, ah, como es lo de Miss Universo, entonces el café va a estar por las nubes. No, 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 hombre, está barato. O sea, yo lo siento razonable, la verdad. Ah, pues mañana, bueno, estas transmisiones las estoy haciendo viernes. Mañana es sábado, que es la gala final. Le voy a estar transmitiendo desde acá, para ver el escenario, para ver cómo la gente está llegando, el ambiente. Y luego me voy a mover al centro histórico, luego me voy a mover a la plaza El Divino Salvador del Mundo, para hacerle... El problema, mire, solo que me repita los precios de los cafés que ahí me estaban preguntando. Ah, claro que sí, tenemos americano 2 dólares, latte y capuchino 2.75. En opciones frías tenemos frappé por 3.75 y si lo desean saborizado serían 4 dólares. Ok, ¿y los postres? En los postres tenemos cheesecake, brownies y porciones de pastel de caramelo. El pastel de caramelo cuesta 3.25, los cheesecake 3 dólares y los brownies 1 dólar. Me dice que en la gala final, pues van a estar en horario extendido, ¿verdad? Vamos a estar en horario extendido, vamos hasta que termine la gala. Es más, la gala termina y nosotros vamos a seguir abiertos para esperarlos. Ok, ¿van a tener bastante café ustedes? Vamos a tener bastante café. ¿Y ya después tentativamente van a quedar, me dijo? Tentativamente vamos a quedar en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. Tentativamente, ¿verdad? Tentativamente. Ok, pues muchas gracias chicas, muchas gracias señorita. Bueno, yo voy a estar viniendo seguido para estarles diciendo pues si esos horarios cambian o se mantienen. Yo creo que te levantas, fíjate, para que ellos doblen aquí las mesas. Yo aquí ando tomando, miren, mi cafecito, ¿eh? Señorita, no se preocupe, se pueden quedar. ¿Nos podemos quedar? Ah, ok. Ah, ok. Disculpa si escuchan un poquito el ruido porque voy a bajar. Ah, sí, no hay problema, no hay problema. No puedo ver las mesas a los lados porque llueve, pero no hay ningún problema. Se pueden quedar aquí. Excelente, pues muchas gracias. Esa era mi preocupación. La miren. Ay, qué rico, ¿eh? No, hombre, si es que yo estoy disfrutando ahorita. Me voy a sentar un ratito, miren. Marlen, bienvenida. ¿Qué se me había hecho? No le vi en la transmisión del Centro Histórico. Ahorita pues ya está cerrando el café. Recordemos que pues les ha tocado pesado, ¿verdad? Esto hace poco pues lo han abierto. Porque yo vine, ¿cuándo fue que vine? ¿No te acordás? Lunes. Sí, creo que lunes. ¿Cuándo empezó ya operaciones el café? El martes, lunes, el ano que todavía estábamos. Todavía estaban, ¿verdad? Y ya el martes empezamos. Ah, ok. Martes han empezado, imagínense. Entonces pues. Ahora ya lo estamos tratando como de él un poco antes porque ya mañana vamos. Si es que mañana le va a tocar pesado. Y hay que prepararnos con el hielo sobre todo. Sí. Mire, pero qué rico está el café de verdad. Está bien rico. No tiene que me venda usted. Mañana voy a tener. Mañana voy a tener por libra. ¿Por libra? Y ya lo voy a tener. Voy a tener grano y voy a tener molido. Ah, pues voy a venir mañana. Bueno, esta mañana voy a andar por acá. Voy a llevar una bolsa. Delicioso. Vaya, mire, para cuando ustedes vengan a visitar nuestro país y quieran llevar bolsitas de libra para los yunais, aquí les van a tener. O para cualquier otra parte, ¿verdad? Tengo público bien extenso, bien variado, de diferentes partes del mundo y aquí en El Salvador también. Ah, pues pueden llevar. Le tienen las libritas de café, las van a tener aquí. Qué rico. Quería llevar ahora, pero ni modo, no se pudo. Un ice coffee. Un coffee ice, había dicho ya al principio. Ah, el burro, ¿verdad? Está bien rico, bien rico, bien intenso. Miren, aquí vienen más personas. Por ahí, miren. Es que las personas ahorita, gente, miren, corran la voz, corran la voz, porque ya está abierta. Ya está abierta esta plaza. Las personas ahorita desconocen. Yo me imagino que vienen acá por curiosear cómo está quedando la Arena Nacional Adolfo Pineda y se dan cuenta de esta plaza, que ya está habilitada al público. Pero corran la voz, corran la voz, ya está habilitada. José, tú eres un trabajador incansable, me dicen. Todos lo hacemos con amor y pasión, de verdad. Eso me ha caracterizado siempre. Y pues por esa misma pasión y amor que uno le entrega al trabajo que uno realiza, pues en donde estaba, pues se aprovecharon y hacen con la gente lo que quieren, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios dejamos esa etapa atrás. Renunciamos hace dos años de la televisión y pues ahora estamos aquí con todos ustedes. Pero sí, uno cuando ama lo que hace, lo disfruta. No es ningún sacrificio, no es ningún esfuerzo. Es algo muy bonito compartir. ¿Y cómo haces con el parqueo? El parqueo va a estar habilitado lo del Team Marine. Ahorita no se puede ingresar en vehículo. Hasta después del 18 de noviembre, que es la gala final, se va a habilitar el acceso en vehículo en esta calle. Es la sexta décima, se llama. Que está a un costado del parque Cuscatlán. Pero cuando ustedes ya puedan ingresar con el vehículo o bien lo dejan en el parqueo del Team Marine, obviamente pues le van a cobrar, o bien lo dejan en los pasajes. Cuando uno sube o baja sobre la sexta décima, hay pasajes. Si uno viene bajando, están a la derecha. Si uno va subiendo, están a la izquierda. Hay pasajes, son calles, que van a dar acceso a otras calles, por ahí. En esos pasajes hay donde estacionarse. Ahí no es prohibido parquearse. Puede dejar el vehículo por ahí, incluso le queda casi enfrente. Y ya, camina unos cuantos metros y ya está por aquí. Se toma su cafecito, se viene a tomar ahí fotos a la fuente. Y después se va al parque Cuscatlán. O viceversa, van al parque Cuscatlán y se vienen por acá. Pero de que está bonito este lugar, está bien bonito. ¡Ah, qué rico es ese café! Saludos hasta Panamá. ¿Dónde está ese lugar? No, el Mágico González está más arriba. Sí, el Mágico González, me preguntan acá. No, el Mágico González está más arriba. Diga, estoy exactamente a la par del gimnasio Adolfo Pineda. Ahora se llama Arena Nacional Adolfo Pineda. Por el parque Cuscatlán. Digamos que a la par del parque Cuscatlán. Ubíquense ustedes por el parque Cuscatlán, Museo de los Niños Tin Marín. Ah, pues aquí está esta plaza. No, 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 ahí quédate. Aquí está este lugar. Este lugar era de tierra. Este lugar era un parqueo de buses que venían al Tin Marín. Obviamente el Tin Marín no se vio afectado porque el Tin Marín tiene su propio parqueo. Pero este era como añadido, digámoslo. Una porción de tierra. Que una vez parquí el carro acá que estaba lleno el Tin Marín. Era una porción de tierra. Ahora lo vemos transformado en una plaza. Me preguntan por aquí. ¿Dónde está? La plaza esta se encuentra a un costado de la Arena Nacional Adolfo Pineda a la par del parque Cuscatlán, San Salvador. Miren qué bonito es el espectáculo de luces, de fuentes. Preguntan de las funciones de la cafetería. No, hombre, la cafetería aquí va a quedar. O sea, esto que están viendo ustedes no solamente es por Miss Universo. Esto queda. Queda para todos los salvadoreños. La cafetería, la plaza, la fuente, el show. Todo queda para los salvadoreños. Lo que pasa es que ahorita se mira poca afluencia de gente porque no saben que ya está habilitada esta plaza. No sé si otros colegas youtubers, creadores de contenido, comunicadores independientes ya vinieron. A ver o a documentar o a grabar o a proyectar esto. Desconozco la verdad, pero hay que correr la voz porque este lugar ya está habilitado para las personas. Vamos a ver por aquí. Por ahí se están tomando fotos. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Disfrutando de la plaza? Sí, sí. Señorita, cuénteme, ¿qué tal ha visto esta plaza? ¿Le ha gustado? Bueno, venía a ejercitarme del parque Cuscatlán y no sabía que habían habilitado esta área. En realidad se ve muy bonita. ¿No sabía usted? No, no sabía que la habían habilitado. O sea, yo vengo como ya a calmar. Ya relajándose. Ya relajándome y viendo que se siente seguro, en verdad. Se siente seguridad. Está muy bonita. Y esperemos que nosotros como salvadoreños cuidemos. Eso, ¿verdad? Cuidarlo, ¿verdad? No mancharla. Primeramente cuidarlo. Educarnos a conservar esto tan bonito, de verdad. Está muy bonito. Ahora sí va a venir seguido por acá. Sí, ya me van a dar más ganas de venir a ejercitarme. Y hasta cafetería ahí, mire. Sí, sí, sí. En verdad, sí. Está muy bonito. Un patrimonio que nos están dando. Muy bonito. Y en mi mente digo yo, ¿por qué no antes? Porque esperaron bastante tiempo si los salvadoreños nos merecemos cosas más hermosas. Esto y más, ¿verdad? Sí, así que a disfrutarlo. A disfrutarse, ha dicho. Y a cuidarlo. Eso. Eso es lo principal. A cuidar todo esto. Excelente. Como salvadoreños. Excelente. Que siga disfrutando. Gracias. Adiós. Gracias. Vaya. Ya ven lo que les digo. Las personas no saben todavía que esto está habilitado ya para el público en general. Entonces, si usted está viendo esto y se encuentra en El Salvador, véngase. Que ya la habilitaron. Si otros colegas youtubers ya las mostraron, enhorabuena. Y si no, pues aquí estamos nosotros para mostrarlo. En vivo y a todo color. Podemos venir con la familia. Qué bonito. Qué bonito. Entrevista a quién, a quién, a quién. No, aquí ya quedó vacío. Sí, aquí ya quedó vacío. Es lo que yo les digo. Las personas, pues, poco a poco están conociendo de esta plaza. Poco a poco. Ya van a venir. Sí, me emocioné, policía. Es que de verdad, miren. Solamente los salvadoreños que nos ha tocado. Así, tal cual lo dije. Andar pagando lugares caros para descansar o disfrutar. Imagínense, los 25 de diciembre o primeros de enero. Teníamos que ir a lugares relativamente donde se pagaba entrada para sentirnos un poco seguros. Ahora, miren. Tenemos estos lugares. 24 de diciembre, 31 de diciembre, cuando es Nochebuena, fin de año. En las casas, pues, porque si salía uno. Uy, a uno no sabía lo que le iba a pasar. Días de semana. Así como este que les estoy transmitiendo un viernes en la noche. No podíamos andar en lugares. Bueno, ni siquiera teníamos esos lugares, ¿verdad? Antes, pero no podíamos andar en lugares oscuros porque no sabíamos. No sabíamos si nos iban a saltar o nos iba a pasar algo peor. Pero ahora, pues, como ustedes están viendo, todo es diferente. Y hasta Chuña nos dejaban. Sí, eso es cierto. Antes hasta sin zapatos dejaban a la gente. Cuando era tiempo de los aguinaldos. No, hombre. Si es que se desataban los rateros. Esas ratas que no les gusta trabajar. Se desataban. Y ahí estaba el pobre salvadoreño. Tras que aguantando todo el año a los jefes tóxicos para recibir el aguinaldo y poder solventar algunas cosas de la casa. Y de ribete lo dejan sin nada. Entonces, no, hombre. Ahora es diferente, ¿verdad? Ahora es diferente. Yo creo que, pues, los compatriotas que visitan el país ahora se dan cuenta de que... de que estamos viviendo buenos tiempos y nuevos tiempos. Mañana estará full, dicen. Sí, posiblemente. Bueno, no posiblemente. No se duda que esté full. Pero ya les digo, mañana les voy a estar transmitiendo desde acá. Les voy a estar transmitiendo desde la Plaza Gerardo Barrios y desde la Plaza El Divino Salvador del Mundo. Vamos a abarcar tres lugares para ver cómo se vive el ambiente. Durante esa gran fiesta, la final de Miss Universo. La fachada ya la mostré, amigo. Ahí está. Ya hicimos ahí un recorrido en la fachada. Ahorita ya no me puedo meter porque ya empezaron con toda la logística del montaje. Miren. Para que vean que no les doy mentira. Que no quiero... No es porque no quiero ir yo a caminar por allá. Lo que pasa es que ya empezaron aquí con el montaje de la logística. ¿Vas a entrar al evento de mañana? No, amigo. No alcancé acreditación. Pero voy a estar transmitiendo a la par de nuestra gente la alegría. Por eso no se preocupen ustedes. Vamos a estar transmitiendo. Ahí a la par de nuestra gente. ¿A qué hora empezará las transmisiones? Vaya, les voy a publicar en el apartado de comunidad la hora que voy a empezar. Lo que pasa es que necesito ver también cómo va a estar la agenda. Lo que sí es seguro es que vamos a arrancar tipo cuatro, cuatro y media de la tarde. No nos vamos a extender dos horas como han sido los casos especiales de la inauguración de la nueva biblioteca, lo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál otra fue? Ah, cuando estaba el presidente en el Palacio Nacional que lo agarramos de sorpresa. No, vamos a ir transmisiones cortas pero puntuales. Entonces voy a arrancar entre eso de las 4.30. Si yo veo que hay ya movimiento por acá, es ahora arrancamos. Pero lo más seguro, segurito, segurito, es que a las 6 estemos empezando con transmisiones. Porque a las 6 ya están convocados todos los salvadoreños a que puedan asistir a la Plaza Gerardo Barrios y a la Plaza El Divino Salvador del Mundo para ver la gran gala final de Miss Universo mediante las pantallas que van a colocar en esos lugares. Si yo no arranco cuatro y media de la tarde, cinco, entonces cinco y media es porque ya sí, ya cinco y media ya estoy arrancando. Pero yo les voy a estar publicando ahí en el apartado de comunidad del canal. Miren, ya en unos minutos arrancamos transmisión. O para los que me siguen el canal de WhatsApp, ahí les voy a mandar también. Vayan, miren amigos, pendientes que ahorita vamos a iniciar transmisión en el canal. Así que si usted todavía no se ha unido a mi canal de WhatsApp, puede buscarme como chepevlogs.es o en el apartado de comunidad compartir el enlace para que pueda unirse. Así que vamos al final. Hoy sí vamos a tomar todo el cafecito. Así que vamos al final. Espero que les haya gustado este recorrido por la nueva plaza a un costado de la Arena Nacional Adolfo Pineda. Una plaza que va a estar 24-7 para todos los salvadoreños, para que podamos convivir en familia. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias por su fiel sintonía. Muchas gracias por todo el apoyo que le brindan a su servidor, a la Cipota. Y pues en general aquí a este canal 100% salvadoreño. Les mando un fuertísimo abrazo virtual en la distancia. Nos vemos a la próxima. Y que viva un nuevo El Salvador. ¡Gracias!